Pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y nada de yo vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando